hola buenos días bienvenidos a otro vídeo de okidoki reptil house y seguimos con la serie de enseñar a nuestras mascotas y aquí tenemos a una de ellas que hace mucho que no veis y que es una auténtica pasada sabéis de quién se trata de nuestra gran amiga cactus como ya sabéis muchos de vosotros hace mucho tiempo que mantenemos esta especie para quien no lo sepa que no la haya reconocido se trata de una pitón regis una pitón bola o una pitón real como la queráis llamar porque se le llama pitón bola pues porque normalmente cuando se sienten amenazadas o asustadas lo que hacen es hacerse una bola y esconderse esconder la cabeza dentro de esta manera se sienten más seguras no lo hacen absolutamente todas las de esta especie de hecho es como todo igual que las personas sucede que no todos los animales tienen el mismo comportamiento a rasgos generales sí pero luego por ejemplo cactus esta serpiente que tenemos aquí y que se llama cactus por esto que estáis viendo aquí nunca se ha hecho una bola nunca 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 en cambio nuestra hembra banana esto es una hembra también en cambio nuestra hembra banana desde que llegó siempre se ha hecho una bola y a pesar de que también la hemos manipulado mucho como a ésta nunca nunca se abre siempre está tensa y siempre se se encierra son animales realmente bonitos y es una serpiente que normalmente se recomienda para personas que se quieren iniciar en el mundo de los reptiles o en específico de las serpientes porque ya os digo porque son bastante buenas de carácter esto es un ejemplar adulto prácticamente no crecen más o sea ya veis es una serpiente muy manejable no entraña absolutamente ningún peligro incluso aunque no muerda es que no hace prácticamente nada es más el susto que te llevas que el daño que te hace cualquier perro o gato jugando te va a hacer mucho mucho más daño y además son animales ya sabéis que las serpientes comen poquito pues dentro de que comen poquito sucede una cosa y es que está muy extendido en la afición que esta especie se caracteriza por hacer largos periodos de ayuno es decir que pasa mucho tiempo sin comer nada mucho tiempo estamos hablando de meses no de días ni de semanas de meses yo personalmente he tenido un ejemplar un macho clown que lo compré y desde que lo compré estuvo 10 meses hace ya de esto hace ya por tres años aproximadamente aún lo tenemos luego lo podemos enseñar otro día desde que lo compramos estuvo 10 meses que no quería comer entonces a mí personalmente es algo que mucha gente se estresa a mí personalmente me da igual mientras la serpiente esté sana y no muestre síntomas de algún tipo de enfermedad respiratoria parasitosis o algo así no vemos una pérdida acusada de peso no hay ningún tipo de problema de eso es que es una ventaja ahora también quiero matizar una cosa yo esto es mi opinión personal porque creo que sucede esto los ayunos ya os digo yo solo he tenido una serpiente que macho ayunos y es el macho ese que compré y ya venía haciendo ayuno no quería comer y hasta que no pasó un tiempo y se climató aquí pues no quiso pero no ha pasado con ninguna serpiente más porque creo que no me pasa pues bien porque yo creo soy de las personas que creen que en cautividad se tienda sobre alimentar a este tipo de animales muchas veces lo relacionamos con mamíferos con aves son reptiles están acostumbrados a pasar hambre y pasan en la naturaleza largos periodos de tiempo sin poder comer entonces qué pasa que genéticamente están preparados para comer todo lo que pase por delante porque no saben cuándo van a tener otra posibilidad de poder comer entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta aparentemente ellas siempre van a tener apetito pero por lo que os digo porque genéticamente están preparadas para para cazar todo lo que pasa por delante porque no suele abundar la comida entonces no pueden perder una oportunidad pero nosotros tenemos que respetar esto la naturaleza se hizo un estudio y se supone que aproximadamente comen 8 9 10 veces a lo largo del año si nosotros en continuidad las alimentamos una vez a la semana hemos pasado de darle 10 comidas al año que comería de manera natural a 50 comidas al año es que es una auténtica barbaridad ya cada uno que haga lo que quiera luego a la larga son problemas vale estamos acortando la vida del animal y lo que suele pasar es que de golpe nos encontramos con una muerte prematura un animal que podría haber vivido 20 años a los 10 se muere y no sabemos por qué solo sabemos que estaba muy bien alimentado pero si se hace una necropsia normalmente tienen el hígado reventado problemas en los riñones y en otros muchos órganos entonces volviendo al tema esta es nuestra hembra pier vale pibot es una auténtica pasada y como os decía antes la llamamos cactus por este dibujo que veis aquí lo podéis ver ahí está por este dibujo estaba mirando en pantalla la llamamos cactus por este dibujo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es una auténtica pasada muchas serpientes bueno muchas no algunas piel sacan el smile típico la cara con la sonrisita pero está sacado un cactus y lo que vamos a intentar y lo que nos gustaría es que alguna de sus descendientes futuras pues pues sacarán otro cactus también cactus te vamos a dejar tranquilita en tu terrario que descanses y dentro de poco les toca comer mirar qué animal más fantástico se supone que se pueden reproducir en dos años nosotros hemos esperado tres está como veis ya tiene el peso y el tamaño adecuado y aún así hemos decidido esperar a un tercer año que es cuando cuando se va a reproducir así que nada muchísimas gracias picheros esta es otra de nuestras mascotas es preciosa de verdad que nos encanta aquí sí súper súper guapa y espero que a vosotros os haya gustado también ya seguiremos enseñando todas nuestras mascotas una a una un fuerte abrazo bichero suscribiros dadle al like comentar cualquier cosa que queráis aquí debajo y nos vemos muy pronto cualquier duda que tengáis ya sabéis la dejáis en los comentarios y la responderemos lo antes posible hasta pronto bichero un abrazo